Se complica la situación de José La Luz en el PLD y ya internamente se está hablando de una expulsión, pero la pregunta del millón es ¿Por qué Danilo Medina se ve obligado en el juego de intereses y poder a expulsar a José del PLD? Eso lo vamos a responder en un análisis. Otro tema que no podemos dejar de tocar justo a inicio de semana es esa historia que ocurrió la semana pasada, el papelazo que hizo un funcionario del partido revolucionario moderno al tratar de meter al medio públicamente a un poderoso de República Dominicana y por qué se dio todo ese show de mal gusto que consumimos todos y eso también con nombre y apellido toca hablarlo en este capítulo gracias a toda la gente que se ha suscrito a la plataforma impolíticamente correcto viene gente como la canción aquella queremos que más gente se siga sumando a esta plataforma para llegar a los ciento cincuenta mil suscriptores personas que analizan junto a nosotros la realidad de República Dominicana desde el prisma desde el enfoque de lo impolíticamente correcto pero parece ser que van a insistir en esta contra reforma para conculcarle el derecho a voto a la mayoría del PLD y que solo la matrícula del Comité Central que se serían menos de 1000 personas después que pasen las elecciones del Comité Central sean los que escojan al presidente al presidente al presidente al presidente el presidente y el secretario la secretaria general del PLD y eso es antidemocrático eso es conspirativo contra el ánimo de cambio que hay en el PLD Yo le estoy diciendo de la mejor manera posible y lo estoy diciendo después de haber agotado un esfuerzo increíble para que esto no siga adelante. Pero parece ser que hay un plan, parece ser que hay una unilumbre, parece ser que hay una estrategia que gira en torno a impedir que la mayoría de los peleadistas voten por sus líderes. No entendemos cómo José Laluz llegó a este nivel en el PLD, porque José es lo suficientemente inteligente como para comprender que en ese partido se está haciendo la voluntad de Danilo Medina y de que la calle o la esquina contraria es lo que le espera a todo aquel que no juegue ese rol. Al mismo tiempo, José también sabe que él no es un elemento que goce de la confianza de Danilo Medina. Eso ha de tenerlo claro, pero también, y esto es una revelación, se supone que José Laluz iba a ser parte del entramado en un momento específico de las aspiraciones de Francisco Domínguez Brito. Un apoyo mutuo en el cual Domínguez Brito apoyaba a José Laluz en su en su aspiración a ser secretario general y este último apoyaba a Francisco Domínguez Brito en su aspiración de ser el candidato presidencial. Pero también, amén de todo eso y de Ñapa, José Laluz también tuvo momentáneamente sus aspiraciones a ser candidato presidencial de ese partido en el año dos mil veinticuatro. ¿En qué quedó eso? No lo sabemos. Ahora bien, José Laluz era plenamente consciente de todas las variables que servían de obstáculos para hacer que Danilo Medina en ningún momento lo tomase en cuenta al más alto nivel para ninguna pretensión dentro de ese partido. Por lo tanto, ahora él no debería estar alegando sorpresa de que, y esto es una revelación hacia afuera que voy a hacer a continuación. Señores, en el PLD, en ese famoso listado o más bien esas famosas 300 vacantes que quedan libres para competir y llegar al comité central preservando a quienes ya están allí dentro. Pero esas elecciones no son tan libres porque lo que ha destapado precisamente José Laluz es el hecho de que hay un listado que se está completando de quienes son los que van a ocupar esas 300 nuevas vacantes en el comité central. Y es ahí donde Armando García, en la parte tecnológica de todo eso, juega un rol muy importante. Porque es Armando García a quien le corresponde justificar tecnológicamente que fulano, Mengano Sutanejo, que está en la lista de Danilo, es quien va a ocupar esa nueva vacante. Y ese es uno de los detalles que ha puesto sobre la palestra José Laluz con su rabieta. Está hablando que desde arriba están secuestrando el asunto, pero también se está quejando de que no se le va a permitir a las bases votar por esos nuevos miembros del comité central. Y aquí también el tema a la secretaría del partido y todo eso. Y aquí hay un tema en donde, al menos en teoría, quienes están en contra de José tienen la razón. Y es el hecho de que ningún partido en República Dominicana le ha permitido alegremente a las bases en sí determinar quiénes van a ser sus dirigentes representantes. Siempre votan el equivalente a un presidente de comité de base y ese tipo de autoridades hacia arriba. Pero ahora está el agravante del confinamiento, del distanciamiento social, que son variables que se han, entre comillas, tomado en cuenta para justificar que las bases no voten en estas elecciones y que quienes ejerzan ese derecho sean los presidentes del comité de base del PLD. Sí, es cierto el rumor. Se está hablando seriamente en el PLD de expulsar a José Laluz. Y ahí se le complicaría la cosa a este comunicador y político, porque recientemente José dijo que él, en términos intelectuales, está por encima de Leónel Fernández a la hora de discutir temas de política 2.0, 3.0, etcétera, política en la época del denominado postcapitalismo, política en la época de la denominada economía digital. Y ese tipo de declaraciones no caen muy bien en la fuerza del pueblo, que es una organización muy recelosa de la imagen de su líder, Leónel Fernández. Por eso, Danilo Medina se vería tentado a expulsar a José ahora, porque sabe que sería muy difícil que él mismo sea asimilado en la fuerza del pueblo. Expulsarlo ahora sería, categóricamente, enviarlo a la nada. Ahora, nos hicimos una pregunta al inicio de este análisis, y tiene que ver con la postura de Danilo en torno a José Laluz, y por qué se ve obligado a tomar una acción drástica contra él. Señores, por algo muy simple, no es verdad que Danilo Medina, luego de lograr que Leónel Fernández le dejase a él, para él solito, el partido, va a permitir ningún tipo de conato o ningún tipo de formación de elementos que cuestionen la hegemonía de su liderazgo, porque simplemente él tendría razones para no confiar. Danilo sabe, o infiere, que en términos políticos, cualquier movimiento que exista en ese partido, que no esté alineado con él, es un grupo que podría fácilmente sumarse a una traición política dentro de esa organización hacia afuera, para entregar en bandeja de plata a Danilo Medina. Por eso es que Danilo no quiere saber absolutamente de ni siquiera un solo elemento que ocupe un cargo de poder en ese partido, que no sea, ¿no? O que no esté más bien comprometido y atado a su voluntad política. Gracias a la gente que se ha ido sumando a Patreon para apoyar la plataforma, pero esto es una relación de ganar, ganar. Estamos habilitando la página web www.impolíticamentecorrecto.com. Los mecenas de la plataforma, aquellos que han pasado de la contemplación a la acción, podrán tener allí, pues, una plataforma para postear sus artículos de opinión. Pero también, acá mismo, en nuestro canal de YouTube, los mecenas, es decir, esas personas que aportan, no que van, aportes que van más allá de los 5 dólares, tienen la oportunidad de, por así decir, utilizar esta plataforma como reflector para amplificar sus opiniones sobre temas de actualidad de República Dominicana y el resto del mundo. Así que, si tú quieres que Impolíticamente Correcto se mantenga, que tenga la capacidad de hacer mejores contenidos, estás a tiempo, puedes entrar al link que te dejo en pantalla ahora mismo para que hagas tu aporte con lo que quieras y cuando quieras en Patreon. Esta semana ocurrió algo, digamos, irrisorio, dantesco en la política local. Marta Martínez había sido designado, pues, director del Consejo Nacional de... No, este Consejo agrupa, entre otras cosas, organismos sociales que tienen que ver con la lucha contra las sustancias, sustancias ya cuyo uso está penado por la ley. Ese nombramiento por parte de Luisa Binader fue muy criticado porque Marta Martínez, el mayor general, luego de su gestión en la Policía Nacional, en el periodo de Hipólito Mejía, pues, se vio involucrado, o más bien su nombre fue involucrado en ciertos escándalos que tenían que ver con el hurto de vehículos. Se dio un nombramiento y días después, de manera sorpresiva, vemos una noticia en la cual se comunica que el general, el mayor general, había, pues, reconocido y condecorado un reconocimiento público al empresario Pepín Corripio. Ese fue el primer golpe. El segundo, horas después, fue enterarnos que supuestamente don Pepín había sido nombrado un como asesor honorífico del Consejo Nacional de aquello. Digo de aquello por el tema aquel que ya ustedes imaginarán. Pero bueno, entonces, eso fue, caramba, una sorpresa y un golpe. Uno no se imaginaba a Pepín Corripio siendo asesor honorífico del Consejo Nacional de aquello. Pero lo primero que tenemos que revelar es por qué se dio ese reconocimiento a don Pepín. Comenzamos. A raíz del cuestionamiento que se hizo a Luis Abinader por el, digamos, por el nombramiento de Marte Martínez en el Consejo Nacional de, ¿no? Pues, se dio la necesidad de hacer algún tipo de acción pública para, por así decir, limpiar aquello. Entonces, a Luis Abinader se le ocurrió, aparentemente, utilizar el mismo expediente o mecanismo que trató de utilizar Danilo Medina con el tema de Punta Catalina cuando incluyó a elementos de la sociedad dominicana que tenían nombradía, señority, que gozaban de respeto y admiración en sectores de decisión y poder en este país e incluyó a Pepín Corripio. Eso mismo hizo Luis Abinader. Fue y le pidió el favor a Pepín Corripio de que aceptara aquello como una forma de limpiar el nombramiento de Marte Martínez. Ahora bien, lo que ni Pepín Corripio ni el mismo Luis Abinader esperaban era que el mismo mayor general Marte Martínez se fuese de boca o más bien, pues, abusara de la confianza de ambos y decidiese entonces públicamente anunciar sin el aval del presidente y sin el aval de Don Pepín que se le había designado al empresario como un asesor honorífico de ese organismo en el cual él fue nombrado que tiene que ver con el tema aquel de las sustancias cuyo uso o consumo es penado por la ley. En buen dominicano, para que usted me entienda, al mayor general Marte Martínez le dieron la mano y se cogió el brazo, le dieron el brazo y se cogió el torso. Él pretendió en su cabeza llevar a un nivel más allá la estrategia de Luis Abinader calculando que una vez siendo asesor honorífico Pepín Corripio de ese organismo allí no habría nada que cuestionar. Pero ahora lo que él olvidó es que Pepín Corripio tiene tres periódicos, tres canales de televisión, dos emisoras de radio y otros medios así que nada más fácil para Pepín que poner a correr lo que horas después pasó que simplemente en ningún momento a él se le dijo eso. Por lo tanto, él digamos que en términos afables por no aquerosear a nadie pues rechazaba agradecido que se le tomase en consideración para ese cargo, para ese puesto cuando en realidad lo que ocurrió fue que simplemente a Pepín no se le informó eso. Eso todo el tiempo estuvo en la cabeza de Martes Martínez. Fue así como a un funcionario del PRM se le ocurrió la brillante idea de meter al medio a un poderoso de República Dominicana utilizando su nombradía y señority para quedar bien parado en sectores de poder y finalmente terminó saliéndole el tiro por la culata. Ahora bien, hay una pregunta que responder. ¿Cuál era la necesidad de Luis Abinader de pedirle a Pepín Corripio que por favor le aceptara ese reconocimiento a Martes Martínez en el entendido de que no es verdad que Pepín Corripio se va a involucrar públicamente con algún funcionario que tenga una cola que le pisen? Y la respuesta de eso tiene que ver directamente con el plan político de Luis Abinader de cara al desmantelamiento de la red de elementos que en ese ámbito de la venta de sustancias prohibidas no, están vinculados directamente con el PLD. Por ahí es que anda ese asunto y por eso la necesidad de Luis Abinader de que la imagen pública de quienes estén involucrados en todo ese proceso esté limpia al 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!